Bueno, Carlos, el pie de Valderrama. ¿Todo bien, todo bien? Todo bien, sí, señor. Listo, va a sostener un mano a mano con usted, así como el que usted sostuvo, por ejemplo, en Buenos Aires cuando hizo el gol a la Argentina. Y la Valderrama libre, llegando también por el sector izquierdo. Ya se acerca Aristizábal. Y va a quedar Valderrama. Señoras y señores, está ganando Colombia por 1 a 0. O el careo que tuvo con Simeone en el 5-0. Aquí, entre Simeone y el pie de Valderrama, si hicieron un alicia, se tocaron la carita. El pie de Valderrama se hace respetar, claro, pero le van a mostrar la máquina. ¿Un buen equipo o una jugada individual? Un buen equipo. ¿El gol Alemania en Italia 90 o el 5-0 Argentina? El de Alemania que no hizo pasar la segunda ronda. ¡Fue el gol, fue el gol, lo pido el marco! ¡Lo perdido! ¡Qué ganazo! 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 ¿La jugada con Michel en España o el suceso del Faustino Asprilla cuando todos sabemos que se le salió? El de Faustino que eso es mundial. ¿Papas Margaritas o Redú Faz Faz? Las dos. ¿Qué le hace mejor al cuerpo? Redú Faz Faz le hace mejor. Lo que pasa es que hay que hacer combinación. Y toma el Redú Faz Faz. ¿Faustino Asprilla o Falcao? No, para mí es Tino. ¿Frey Guarín o Freddy Rincón? ¡Mierda! Rincón. Rincón. Claro. Lo de Guarín quedó ya atrás, ¿no? No, ya pasó. Lo de Guarín fue opinión. ¿Maturana o Bolillo Gómez? Los dos. Los dos. A ojos cerrados. ¿Vaca o Valenciano? Valenciano. Sí. ¿Fútbol chino o fútbol colombiano? No, el colombiano. A morir. ¿Qué está pasando en el fútbol chino que ahora se nos están llevando a todos los jugadores? No apareció el billete. ¿El pie de Valderrama o James Rodríguez? James. James es crack. ¿Qué? Es crack. James es crack. La gente no cree que es crack. En Colombia piensan que no es crack. Se lo digo. Porque yo ando por todos lados. Y todavía no creen que es crack. Ese pelado es crack. Y es colombiano. Todo bien, todo bien.